Aprobación previa de hipoteca Un préstamo y prescindible para compradores de vivienda por primera vez. Preaprovo. Quinto, estratos bancarios de los últimos dos o tres meses. Sexto, estado de cuenta del último trimestre o 60 días de todas sus cuentas de activa, incluidas las cuentas corrientes y de ahorro, así como cualquier cuenta de inversión, por ejemplo, CD, IRA y otras acciones o bonos. Séptimo, cualquier otra propiedad inmobiliaria actual. Octavo, historial residencial de los últimos dos años, incluida la información de contacto del arrendador si alquiló. Noveno, comprobante de fondos para el pago inicial, como un extracto de cuenta bancaria. Si el dinero en efectivo es un regalo de sus padres, debe proporcionar una carta que indique claramente que el dinero es un regalo y no un préstamo. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104. No cometa este error de aprobación crédito. Cada vez que solicita una nueva cuenta de crédito, incluido un préstamo hipotecario para vivienda, activa una consulta dura en su informe de crédito, lo que afecta a su puntaje de crédito. Su puntaje crediticio puede caer tan solo unos pocos puntos o hasta 14 puntos, según su historial crediticio, y la cantidad de otros préstamos o cuentas de crédito que haya solicitado en los últimos 90 días. Debido a que las consultas difíciles perjudican su puntaje de crédito, querrá evitar solicitar la aprobación previa con múltiples prestamistas. De lo contrario, su puntaje podría disminuir hasta el punto en que no pueda comprar bienes raíces. Su agente de bienes raíces puede ayudarlo a asegurarse de que no cruce esta línea. Aún así, es beneficioso reunirse con varios prestamistas para explorar sus opciones conversacionalmente, ya que algunos prestamistas ofrecen tasas de interés más competitivas y un mejor servicio que otros. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456-017 Oficina 239-645-221 Oficina 249-500-549-95 Gracias.